Hola de nuevo amigos del canal, volvemos con un nuevo vídeo y es que hace unos meses una serie que se estrenaba en Amazon Prime Video y que estaba basada en un cómic de Garth Ennis todos en pie, nos volaba la cabeza y teníamos ganas de una segunda temporada que por fin ha llegado repasamos ahora que ha dado carpetazo final a esta segunda temporada de The Voice aquí con Isan Van Yes y Dani Ruiz en La Guardia del Titán Me encanta esta referencia que se hace a The Voice temporada 2 como nos voló la cabeza o sea, es la frase que lo define totalmente, entraremos en spoilers evidentemente ya lo decimos pero siendo temporada 2 todavía tiene más sentido porque el que no ha visto la temporada 1 pues no ha visto la temporada 2 y por lo tanto no debería estar viendo este vídeo que siempre nos gusta que veáis nuestros vídeos, entonces corred a ver la temporada 1, la temporada 2 y luego el vídeo exactamente, por favor nos ha gustado la temporada 2 de The Voice nos ha gustado mucho la temporada 2 de The Voice y no entendemos realmente a algunas personas que no les haya gustado la temporada 2 de The Voice si les ha gustado la temporada 1 de The Voice porque a mi entender la temporada 2 de The Voice es The Voice multiplicado por 2 nada más o sea, ¿qué nos gustaba de The Voice 1? pues os lo damos más que a lo mejor la fórmula está gastada ¿sería el argumento? no, yo creo que no que a lo mejor se repite bueno, están los mismos personajes y seguimos con las mismas dinámicas eso es verdad aunque también es cierto que en esta temporada 2 algunas de esas dinámicas algunos de esos hilos argumentales pues se han cortado de raíz desde luego y es que el final de la temporada 1 nos dejó bastante picuetos con ese pobre Billy Butcher ese Billy carnicero descubriendo que su mujer estaba viva y tenía un chiquillo con su archienemigo patriota que ya definitivamente se había quitado la careta y se revelaba como el pedazo de cabrón que en esta temporada 2 Ishan ya es decir ha ido mucho más allá en la primera temporada ya lo vimos con ciertos guiños sobre todo en la escena del avión pero directamente después de matar a su jefa lo vimos como totalmente un psicópata un absoluto psicópata que es lo que nos esperamos de este hombre y durante toda la segunda temporada evidentemente es quien quiere manejar el cotarro quien bueno quien monta las locuras más bestias contra sus compañeros de grupo y por ese lado tenemos ese ese patriota por otro lado tenemos un nuevo personaje que es Stormfront Stormfront básicamente la gasolina que aviva el fuego de patriota también para conseguir un beneficio propio la línea de Stormfront a mi me ha parecido muy interesante por el background que yo sin haber leído el cómic he leído críticas porque parece ser que la cosa en el cómic no iba por ahí pero a mi en lo particular me ha gustado que le den ese bagaje a Vox nos presentan como se funda Vox sobre las bases de que se funda Vox y la ideología de Vox que bueno es más o menos discutible podríamos decir y Stormfront acaba aliándose a todos los niveles con patriota básicamente para algo tan sencillo como la dominación mundial la supremacía racial y todo eso que en los Estados Unidos pues bueno tiene cierto calado todavía a día de hoy sí todo eso que a los nazis les encantaba y que bueno pues que en Estados Unidos siempre ha tenido cierto cierto pozo ¿no? por el otro lado tenemos la parte de Carnicero y su familia de Boys bueno Carnicero y su grupo intentando destruir precisamente a Vox después de que en la primera temporada consiguieran mostrar al mundo el compuesto V ese compuesto que da los poderes ya no ya no son héroes que nacen con superpoderes sino que pues la farmacéutica la que les suministra esos superpoderes que tú le das la mandanga y luego ya sale lo que sale como por ejemplo penes de 3 metros que eso también lo hemos visto que podemos comentar más tarde ese sería otro vídeo documental y luego pues un poco saliendo de ahí también el de Carnicero con su mujer y ese hijo del que no quiere saber nada pues también todo acaba en el último capítulo pues de esa parte ¿no? la parte realmente interesante de esta segunda temporada de The Voice es que viajamos desde el humor más gamberro y más salido de rosca pasado de rosca que podamos ver hasta la parte realmente más dramática en la que exploramos mucho que esto evidentemente en la temporada 1 no se podía hacer en cómo vive la mujer de Billy Carnicero cómo vive su relación con su hijo cómo vive la intrusión de Patriota que ahora de repente quiere ser el padre del año y Stormtro esa amargura de esa pobre mujer que vive no sólo encerrada físicamente sino en lo emocional pues os podéis imaginar cómo quiere salir de ahí ser libre recuperar a su marido recuperar su vida también nos dan una pincelada de por qué Billy Carnicero es como es vemos a su padre vemos a su madre vemos la relación que tiene con él empezamos a conocer algo del pasado de su hermano es decir pasamos de un lado al otro y creo que la serie lo remata todo bastante bien creo que aborda todos los temas y todo ese amplio abanico de géneros que hay dentro de la serie de una manera precisa y que consigue que conectes mucho si tienes la parte interna de toda la explicación estructural de lo que sería la serie de los personajes toda esa crítica al mundo del superhéroe también que vemos a veces velada a veces un poquito menos una crítica social grande también a la sociedad americana que yo creo que su máximo exponente es la escena de créditos iniciales del capítulo 7 con ese chaval que poco a poco pues se va metiendo dentro del discurso de Stormfront precisamente y bueno pues todas lo que dices tú tiene de todo un poco con esa parte humorística de esas salvajadas locas cuyo máximo exponente también es esa ballena probablemente sea la ballena sí aunque hay que decir que en esta de The Boys temporada 2 en la temporada 1 no es que se hubieran cortado de nada pero es que en esta temporada 2 hemos visto atravesar ballenas con lanchas hemos visto una super que directamente cerrando el puño desintegra gente en un amasijo de carne y que por cierto anda suelta por ahí todo hay que decir hemos visto explotar cabezas porque sí hemos visto reventar cabezas en momentos de pasión contra muros de hormigón hemos visto de todo amigos y amigas hemos visto sexo entre patriota y Stormfront muy perturbador dos nazis de muchísimo cuidado psicópatas ellos todos y sí sí el pene de tres metros el pene de tres metros fue una cosa bastante curiosa eso es un poquito lo que no se soluciona de esta temporada yo creo que comentamos un poquito ya al final yo creo que a Stormfront se la han quitado de encima muy rápido abruptamente sí igual me hubiera gustado alguna escena en la que la hubiéramos visto en algún laboratorio ahí a pedazos no sé si al final la recuperarán en la tercera temporada o no tiene pinta de que sí patriota te da una gotita de la tenemos ahí encerrada no sabemos si es porque no pueden decir que ha muerto o porque realmente la tienen encerrada hubiese estado bien ahí alguna algún apunte de que la veremos en la tercera temporada y bueno pues lo que sí que está claro es que no podemos dejarnos llevar por los fuegos de artificio porque el explotar cabezas y la escena de acción está muy bien pero precisamente eso no tiene que ocultar el trasfondo de la serie que es tremendo con toda esa crítica social y esas relaciones entre los personajes que son maravillosas pero si entramos un poquito ahí creo que los niveles de producción han subido bastante respecto a la temporada 1 y de hecho con la inclusión también del hijo de patriota que es el primer niño la primera persona que nace ya con poderes y que al final le toca en tanto la moral pobre chaval que nos deja un final de temporada que nos deja una actuación final y nos deja una escena final para reventar también literalmente que se lo digan a Stormfront que la deja picueta aunque a costa también de matar a su madre sí bueno no sabemos si mata a su madre a mí no me queda claro si finalmente es el que mata a la madre o es Stormfront quien derrotó yo creo que con el pepinazo sí digamos que sí así todavía es más cruel todo pues sí y parece que finalmente se va a quedar con William Carnicero al final no se va con con el gobierno imaginamos con la CIA con la CIA al menos por ahora y nada tenemos esa confrontación de William Carnicero y Patriota que evidentemente Carnicero no iba a ganar ni muchísimo menos pero aparece por ahí Reina Miva Reina Maze que le ha echado narices también al asunto y nada por fin por fin se despierta esta mujer también que llevaba toda la temporada dormida desde luego que sí de hecho a William Carnicero hay que reconocerle dos cosas primero ese arrebato en el que creemos que tenía intención de matar al niño lo cual me parece desgarrador lo mató diez veces de hecho casi totalmente pensando cómo hacerlo y segundo tiene dos narices pero como el caballo de Espartero porque enfrentarse a Patriota no es poca broma bueno en aquel momento no tenía nada que perder no no claro lo cual pues oye una barra de hierro en la mano me pongo aquí en medio y a ver lo que pasa hay que recordar también escena espectacular de Patriota en la que ya que decíamos de pensar en que matas a gente él cree o se imagina cómo matar a toda una manifestación esa escena que da para el recuerdo esperamos que en la tercera temporada ya la veamos realmente porque sí que es cierto que toda la parte de Patriota en la primera y segunda temporada yo creo que ya ha quedado gastada o sea ya sabemos quién es tiene que dar un paso ya sabemos dónde va ya sabemos bueno pues que quiere que le quieran pero ya lleva dos temporadas que no le quieren queremos que en la tercera temporada se dé cuenta de que no le van a querer y que sea como él quiera desde sí sí exacto ya bueno nos iríamos un poco ya al plano si lo comparamos con un comité C al plano Injustice ya en plan Patriota desatado y ver qué hacer con él aunque nos tenemos que quitar el sombrero con Anthony Star brutalmente nunca vamos a poder beber leche ya de la misma forma después de ver a Anthony Star sí que conjuga perfectamente esa capacidad de tiranía porque él quiere imponer su voluntad con esa necesidad pueril prácticamente de sentirse querido aceptado y reconocido que Stormfront por cierto utiliza muy bien para manipularlo como quiera tampoco creo Islan que nos podamos olvidar de nuestra queridísima Karen Fukuhara químico que se ha destapado en esta segunda temporada dejándonos también algunas escenas de las más emotivas y más desgarradoras y de las más salvajes de aquellas que te arrancan la cara se separa al vano Kosovar o algo así sería un auténtico locurón sí, sí, se destapa como una bestia apartísima con sus limitaciones también como veremos al final de temporada pero que bueno contra personajes contra personas normales y mundanas como nosotros pues no tenemos absolutamente nada que hacer no desde luego en general creo que todo el elenco está fantástico empezamos a atar también algunos hilos en cuanto a cosas aparecidas de la primera temporada toda la línea de farolero por ejemplo que concluye de forma ardiente y a mí me sigue pareciendo maravilloso el personaje de negro oscuro al que ya hemos visto que por fin por fin parecía que no tenía puntos débiles tiene un punto débil las nueces de macadamia vale me encanta es tan absurdo fantástico que me encanta es es antibalas es un ninja con una capacidad más 9000 pero los frutos secos les sientan un poco como Bruce Willis en el mundo de Shyamalan el agua los frutos secos royéndose de toda esta mitología de superhéroes de cine y televisión que tiene esta maravilla desde luego luego tenemos toda la línea de Hewie que es un personaje que a mí me cae simpático pero ahí tengo que reconocer que no puedo con Starlight no puedo con Luce Estelar no sé si es que no puedo con la actuación de Eric Moriarty o con el propio personaje o no puedo es muy pava y debería haber haber crecido en esta segunda temporada sigue medio pava y bueno tiene un superpoder además ridículo sí ridículo yo con el señor con el señor Quaid que es hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan oye a lo loco tampoco puedo demasiado porque tiene como como siempre tiene esa cara de amargura pone cara de vieja de señora mayor y yo la verdad es que me deja todo todo loco esa cara que pone así de amargaete pero bueno sí que es cierto que tiene sus mejores momentos en la serie y lo que hablaba esto de todos los personajes es muy interesante ver como hay un gran elenco hay muchísimos personajes y todos tienen su importancia todos tienen su hilo incluso el señor este que corre mucho Adren Adren también tiene su propio hilo argumental y que además forma parte del hilo argumental finalmente principal creo que todo el enmarañado de guiones de tramas está muy bien llevado hasta el final que parecía que nos iba a llevar a un final super ultra mega épico ultra mega sangriento ultra mega tal y no pero es verdad que con Juan muy en el puzzle hay muy pocos fuegos de artificio y todo tiene un peso real es decir toda esta historia porque vale al final lo entiendes pero es verdad y de hecho nos prestaron personajes esta es una temporada que es una congresista que está radicalmente en contra de todo el tema del compuesto uv y tal y cual que al final descubrimos que es la que te volaba la cabeza literalmente si si la protagonista de una de las escenas más terribles también que es el final del capítulo 7 en la que vemos como en el congreso pues empiezan a volar todas las cabezas empezando por la del presidente de Vogue que iba a testificar en contra iba a soltarlo el doctor Vogelbaum exactamente el doctor el creador iba a alargar allí y no 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 sabemos esto formará parte de la tercera temporada no sabemos que quiere esta señora si quiere ser presidenta de los Estados Unidos si quiere ser la nueva Miss Marvel o lo que querrá ser pero pero ahí la tenemos moviendo los hilos destruyendo también la cabeza al final de de la temporada de esta especie de papa de una religión chunguísima a favor de de estos dioses de estos superhéroes lo de la iglesia es realmente perturbador también utilizan al profundo que por cierto yo creo que en la tercera temporada del profundo va a tener o debería tener cierto peso porque se ha quedado bueno se ha quedado al pobre muy tocado muy traicionado y aunque nos haga mucha gracia el personaje de Aquaman en general y el de profundo por lo patético es un superhéroe con muchos poderes y que la puede liar muy gorda aunque la atraviesen a las ballenas así que veremos a ver porque su hilo ha quedado sin abrir tenemos a una de las reclusas de aquel centro de salud donde hacían pruebas con gente y el compuesto V que tiene un poder absolutamente descomunal que está suelta por ahí y lo de la congresista tenemos varios hilos para la tercera temporada que nos lo han ido descubriendo pero directamente que es lo que comentabas ahora tenemos una caja de Pandora o sea lo de los ese hospital que además no conocíamos explotó y ya está no nos han contado más no nos contarán hemos visto a la chica esa rapada que se mete dentro de un coche y ya está pero sabemos que hay un montón de superhéroes partidos por ahí desde luego así que vamos a confiar creo que se han ganado los productores de The Boys que confiemos en ellos para la tercera temporada es cierto que el final estricto del capítulo último no es un bombazo no es un bombazo eso viene previamente pero creo que como estamos comentando hay varias líneas que se pueden explotar y veremos de qué manera y veremos de qué sucede también con los propios Boys ¿no? porque vemos a Hewi que va a entrar a trabajar con nuestra querida congresista revienta cabezas leche materna vuelve con su familia Billy Butcher peor ya no puede estar y el francés y químico que tienen una gana loca de comprarse un pisito y ponerse a cortar césped correcto así que por cierto también hemos hay una escena fantástica ¿no? de esta maravilla de hipocresía y marketing de Vogue en la que Patriota dice bueno no os preocupéis que Stormfront al final sí que era mala que la hemos encerrado me disculpo con Luz Estelar que vuelve con nosotros la reina Mayf allí también plantada cuando no se soportan ninguno eso es maravilloso por tanto vamos a ver también qué pasa con los 7 y con la cúpula de Vogue porque es absolutamente insostenible veremos a ver cómo nos lo van desgranando de cara a la temporada 3 pero la temporada 2 nos ha gustado mucho sobre todo también recordar es que hay diferentes momentos que son maravillosos pero a mí me encantó también los créditos iniciales y los del 7 fueron buenísimos los del 8 no fueron menos buenos con ese homenaje a volver joven a ese anuncio de soy patriota y os voy a contar cómo defenderos de malos terroristas de superterroristas cuando entren en el colegio porque además sabed que van a entrar y estáis muy jodidos y tal y cual toda esa campaña queréis saber más exacto y por cierto algo que me parece no si estarás de acuerdo maravilloso esta temporada 2 es que en todos y cada uno de los capítulos hay algo memorable en todos y cada uno que no tapa la importancia de la trama o de las subtramas que hay pero que se te queda después de ver cada capítulo recordamos también que hubo esta cierta y no entendemos por qué polémica ya que los 3 primeros aparecieron de golpe después ha sido a razón de capítulo por semana después de ver cada capítulo tenías que ir corriendo a tuitear diciendo Dios mío de mi vida lo que acaba de pasar y es que han conseguido que todos y cada uno de los 8 capítulos tengan momentos descomunales que te dejan con la boca abierta son ganas de polemizar polemizar por esto pues nada polemizamos polemizamos también por The Down of the Seven que se mete con DC pues sí se mete con DC no pasa nada se mete también con Marvel a lo loco se mete con Marvel con la escena de nosotros somos las mujeres y molamos y en la escena final donde se está polemizando porque esa escena entre mujeres sí como la no la de Endgame pues vale pues polemicemos todo disfrutemos sobre todo de la serie yo creo que para la tercera temporada el caballo de Troya es que Patriota dé un paso adelante si Patriota dé un paso adelante estamos viendo que los guionistas están estirando el chicle creo yo sin duda porque no no hay más tenemos por un lado repasando lo que decías tú antes a la congresista tenemos a los escapados que yo creo que tampoco darán mucho más de sí y tenemos a ese Patriota masturbándose en un edificio diciendo yo puedo hacer lo que me dé la gana pues por favor hazlo de verdad o sea acabar una serie con una imagen de Anthony Star pelándosela con los pantalones por los tobillos en lo alto de un rascacielos es bueno es absolutamente maravilloso qué época nos ha tocado vivir eh amigos qué niveles de producción fantástico esa paja se la dedicamos a nuestros compañeros de idiocracia claro que sí amigos para todos vosotros ojalá la temporada 3 nos dé más mandanga de la buena que nos encanta siempre también queremos que el salvaje de Garcenis esté ahí en el equipo de producción es un valor añadido porque este hombre no tiene filtro y le da absolutamente igual así que por nosotros que sigan tirando millas yo es que creo sobre Garcenis como con los cómics no tiene filtro tú lo dices no tiene filtro pero es que nadie se lo pone tampoco tú te dices hostia que guay yo tiro para adelante y me están diciendo que sí pero porque dan a Diana con lo cual por favor bueno estaremos expectantes tenemos uñas por suerte tenemos más cosas que ver pero pero la verdad es que se nos va a hacer eterna la espera totalmente de este Boys 3 que evidentemente va a estar no se va a cancelar ni mucho menos ya veremos la producción que que le permite la pandemia pero bueno estaremos muy atentos a todas las noticias de Boys 3 porque hemos disfrutado muchísimo de Boys 2 os lo hemos contado aquí con Danny Ruiz y Salma Jess en la Guardia del Titán ¡Suscríbete al canal!